Comienza la sesión de hoy martes en los mercados y lo hace con las bolsas planas. Hoy sí contaremos con las referencias de Reino Unido y de Estados Unidos que ayer cerraron por festivo. Les contábamos ayer lunes que en las jornadas en las cuales alguna plaza no abre, el volumen de negocio es inferior y los movimientos son más bruscos. Y precisamente eso es lo que vivimos ayer con subidas superiores al 1%, sobre todo en aquellas bolsas europeas donde los ganadores de las europeas, ganadores, entre comillas, fueron los partidos que actualmente están en el poder. Especialmente bien lo hizo Italia que subió más de un 3% gracias al apoyo que recibió en las urnas su primer ministro. Con todo el IBEX 35 se quedó ayer a un 0,16% de los máximos anuales que tiene en los 10.705 puntos. Dice el experto de Trader Watch, César Nuez, que el stop loss lo podríamos situar en los 10.282 puntos mínimos de lo que llevamos del mes de mayo. Y José Luis Martínez Campuzano advierte que debemos tener cuidado por estas reacciones tan altistas después de las elecciones europeas. Y señala que hay una sensación agridulce que todos tenemos al observar cómo el comportamiento de los activos de riesgo parece bastante irracional. La euforia dice siempre lo es, pero también el pánico. Por lo demás, pocas referencias macroeconómicas en Europa, alguna más en Estados Unidos. Desde el punto de vista empresarial empieza el foro MEDCAP de pequeñas y medianas empresas en la bolsa. Les iremos contando qué novedades se conocen desde allí.